Hola profesor, ahora me quiero enseñar mi mesa en donde yo reto. Mi mamá a mí me cuenta en la vida. Mi mamá a mí me cuenta en la vida. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, pues ya lo libera. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, pues ya lo liberarás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios ag os va a enseñar. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor. ¡Has ب